Buenas tardes, gracias a todos por vuestra asistencia. Tenemos aquí hoy la presentación de lo que es nuestra comisión deportiva, tanto Juan Carlos Ramírez, que ya es persona que estábante en el club, como Omar Domínguez. La comisión deportiva la componemos parte de la directiva y los técnicos que viven aquí, más José Manuel Pérez Herrera. Tengo un poco que explicar, es un poco de Juan Carlos, que yo creo que lo conocéis ya, es persona del club, bastante formado, tanto en la cantera como lo que es bastante experiencia profesional en scouting y dirección deportiva. Ya el mismo año pasado estuvo trabajando con nosotros y colaborando, pero se le ha acumulado un poco los dos trabajos y está un poco más integrado ahora dentro de la estructura. Y Omar Domínguez tiene una delatada experiencia y trayectoria, muy formado, tanto en segunda B como en tercera y en lo que es también cantera allí en la zona de Barcelona y demás de las mejores canteras que hay en España. Ahora os pasaré con ellos y os explicarán un poco más de ellos mismos y del trabajo que estamos realizando. Desde el club transmitiros, porque está bien las bajas y las hartas que hemos hecho, que nos estamos encontrando muchos problemas porque este año al pagar en tiempo y forma, incluso antes, al parecer no nos hemos transmitido bien, la gente cree que nos sobra el dinero o que lo estamos fabricando allí en la esquina de la oficina. Y es un problema que nos estamos encontrando que todas las hartas o todos los fichas que estamos haciendo, o renovaciones, todos están pidiendo más dinero de lo que teníamos en temporadas anteriores. Entonces quería transmitirlo, que esto es un esfuerzo muy grande que hemos hecho todos los socios, directivas, patrocinadores, sponsors, en llegar y cumplir. Y el presupuesto que estamos asignando esta temporada es un poco más elevado en la partida de jugadores, pero tampoco mucho más porque tenemos que volver a cumplir con nuestros compromisos de pago que tenemos, que son muchos, con la deuda que tenemos atrasada que estamos cumpliéndolo en tiempo y en forma. Vamos a dar un superávit muy grande, pero gracias a recortar mucho y ser muy comedido en todos los gastos que hace la directiva. Entonces, nuestros socios lo que nos piden es que cumplamos grupulosamente. Ellos están haciendo un esfuerzo muy grande en sacar sus carnes y apoyar al club en todas las iniciativas que tiene. La directiva lo que tiene que cumplir es, con los compromisos que tiene, y entender el sentido de los socios y queríamos transmitirlo para que los socios sepan de que cuando alguna renovación no hace esta hacienda, que todas se han hecho ofertas al alza las que no han querido renovar, y cuando estamos trayendo jugadores estamos mirando por un céntimo como si fuera nuestro. Vale, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, yo darle muchas gracias por sus palabras a Vilo. Este mayo cumplí siete temporadas en el club. Bueno, para mí es un reto apasionante, un gran paso formar parte de la comisión deportiva del primer equipo. Y la verdad que, bueno, me da mucha pena dejar la cantera, el trabajo que se ha realizado, pero bueno, dejamos en muy buenas manos a Juan Antonio Pedrosa la labor de cantera. Desearle y darle muchas gracias a sobre todo la directiva por apostar por mí, y sobre todo en el nombre de Vilo, Javi y el míster Pérez Herrera por confiar en mí. Y afronto este reto con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, perdón, y espero estar a la altura de las circunstancias de lo que el club se merece. Hola, buenas tardes a todos. Nada, primero de todo agradecer al club, en este caso también a la Junta Directiva, también la confianza depositada por parte de José Pérez Herrera, y bueno, también dar la bienvenida a toda la afición, a todo el entorno de este gran club, que considero un gran club, en el cual ha crecido en los últimos años, y creo que está haciendo una labor impecable desde sus inicios. Y nada, muy ilusionado, a la vez que también muy responsabilizado con la parcela que me toca desempeñar junto con el área deportiva, y con mucha ilusión, mucho trabajo, y sabiendo que somos conscientes de esas pequeñas limitaciones que podemos tener a nivel presupuestario para poder realizar la plantilla, pero creo que hasta el día de hoy todos estamos contentos con los plazos que nos estamos marcando, así que bueno, como todos, siempre hay contratiempos, nos hubiera gustado que algún futbolista pudiera continuar con nosotros, pero bueno, ya lo que digo es eso, que estamos concienciados, marcando los plazos establecidos por parte del club, la área deportiva, y creo que ese es el camino a seguir de entrada. Hacemos la pregunta, o la responde más, y considera que Juan Carlos tiene que puntualizar algo más a él. A mí me gustaría saber cuáles crees que son las principales dificultades con las que vos vais a encontrar para conformar una plantilla con las expectativas que tenéis de cara a la próxima temporada. Bueno, primero de todo, creo que es importante dejar claro el tema de las expectativas. Yo creo que a 13 de junio marcar unas expectativas es difícil, más cuando el 80% de la plantilla va a ser nueva, pero sí que es cierto que lo que eran primeras opciones por parte del club más o menos se han ido solventando, sobre todo el tema de la portería, lo que es la línea defensiva, el poder reforzar con un futbolista como es Edouzay en la parcela ofensiva, que siempre encontrar uno de los dos delanteros siempre es complicado, y creo que traemos un futbolista que ha demostrado hacer un muy buen año en la categoría. Pero bueno, sí que es cierto que en materia de renovaciones pues ha costado de entrada. Es verdad que las prioridades que teníamos desde el área deportiva y también en este caso José, como eran Antonio Caivello, pues ha hecho el esfuerzo, creo, por parte del club de poder renovarlos y estamos muy contentos por ello. Y bueno, el caso de Jacobo yo creo que es un poco el que nos ha dejado en general fríos, ¿no? En cuanto al área deportiva, al club y demás, cabe recalcar que se ha hecho una oferta de mejora al jugador. Nosotros con su agente hemos intentado renegociar, llegar a un acuerdo para poder retenerlo. No ha podido ser posible, porque según ellos la oferta que ha recibido era irrechazable. Nosotros, como digo siempre, futbolista que no puede entrar dentro de los parámetros que nosotros marcamos, pues bueno, el club tiene que continuar su camino y a seguir trabajando para intentar reforzar el equipo en esas parcelas que, de hecho, y como podrá también contar Juan Carlos o el propio José cuando hablemos con él, se está intentando hacer un esfuerzo sobre todo en esa parcela. ¿Es una pena que un futbolista de Jerez no pueda estar con nosotros cuando desde el club se confiaba plenamente? Pues sí. Al final, todo lo que sea DN Jerez, pues nos interesa tenerlo, pero, lógicamente, como digo siempre, el club está por encima de todo y los esfuerzos hay que medirlos en su justa medida. Sí, un poco con el tema de las renovaciones. Acaba de dejar poco, pero no se ha podido concretar. ¿Cómo va la de Curro, Rivero? Con Curro, pues bueno, estamos ahí en esa fase de negociación. De hecho, tenemos que sentarnos personalmente con él y con su representante, ¿vale?, para poder intentar llegar a un acuerdo. Consideramos que es un futbolista que está criado en el club, que es ADN Jerez y desde lo que es el área deportiva, en este caso también el entrenador, pues nosotros contamos en un futuro con él. ¿Qué perfil de futbolista se va a buscar para esta temporada en segunda red? Porque el año pasado quizá la categoría ha cogido algo de nueva, pero ya una vez teniendo la experiencia de este año, no sé si ya se tiene un poco más claro el perfil de futbolista que se necesita. Bueno, a ver, primero recalcar lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Nosotros sí que es verdad que ahí tenemos que medir cada céntimo desde el inicio, pero bueno, creo que somos un club que nosotros debemos hacer tres, cuatro incorporaciones que sean apuestas, ¿vale? Apuestas de jugadores que vengan de abajo, que tengan hambre, que tengan esas ganas de querer crecer con el proyecto del club. Traer también tres, cuatro futbolistas que te puedan dar ese pozo y esa jerarquía, lo que es en la plantilla y que tengan poso en la categoría. Y luego pues traer lo mismo, ¿no? Tres, cuatro futbolistas de que, bueno, vengan con la flechita para arriba, que sean jóvenes, que puedan ser jugadores de proyecto de club. Y digamos que estamos trabajando, sobre todo ahora, en lo que es la parcela más ofensiva, ¿no? Una vez habiendo cerrado el tema de Jano, Alex Quesada en portería, con Alex Rasínez en la derecha, Razban y un poco Sergio Martínez, pues bueno, lo que es la parcela de zona de inicio y defensiva la tenemos prácticamente solventada. Pero ahora sí, con la no renovación de Marc Fraile por motivos personales y que desde aquí le deseo toda la suerte del mundo, porque yo personalmente las entiendo, que hay situaciones personales que a veces son complicadas y, vuelvo a repetir, desearle la mayor de las suertes. Y el tema de Jacobo, pues está claro que ahí tenemos que reforzar en todo lo que son aspectos ofensivos, ¿no? Jugadores de banda, jugadores que puedan jugar por dentro y que tengan esa claridad en campo contrario, que también es lo que busca el míster, intentar solventar también esos problemas que el equipo tuvo el año pasado en esa parcela ofensiva y que al final es lo que determina que un equipo pueda ser un poquito más ambicioso o menos. Y en eso estamos trabajando, dentro de las posibilidades que del club intenta atraer los mejores jugadores posibles, en ese sentido. Y el año pasado, bueno, ahora que hablan del tema de mirar por cada céntimo, si se ha puesto mucho los jugadores de aquí, de la zona de la provincia de Cádiz, por el rollo de que no hubiera que buscar un piso, que fuera un poco más barato el tema de que se quedasen aquí a vivir, no sé si la primera opción siempre va a seguir siendo buscar gente de la zona, porque hemos visto los fichajes que vienen de diferentes puntos de España y incluso de fuera, entonces no sé más o menos en qué va a ir a entrar en ese sentido. Es importante recalcar, ¿no?, que nosotros siempre estamos abiertos a jugadores de la zona, de hecho es lo que nos gustaría, de hecho se ha intentado negociar con muchos futbolistas de la zona, pero por motivos económicos o por otros proyectos o por crecer o querer esperar, pues de momento no se ha podido dar el caso. Importante también recalcar que esos futbolistas que vienen de fuera, la gente puede pensar, este jugador vendrá cobrando mucho, hay que darle vivienda y demás. Quiero recalcar que los futbolistas que vienen se están adaptando también a la situación del club y que ellos mismos dentro de lo que se les ha ofrecido, la vivienda, quiero decir, que se la pagan ellos de su bolsillo, dentro de las condiciones que nosotros hemos marcado y creo que eso es de elogiar a esos futbolistas que quieran apostar por venir a nuestro club sabiendo de que lo mismo otros equipos le pueden ofrecer cantidades mayores, pero que priorizan el formar parte del club, formar parte de Jerez, de vivir la experiencia chapín, su afición, el entorno y creo que eso les honra y demuestra también que están por la labor de querer crecer con el club. ¿Podrías definir, no sé si tenés una palabra, pero de forma breve, qué tipo de plantilla quieres? Bueno, al final, creo que eso sí que es común en la parcela deportiva y en parcela de club, que lo que pretendemos sobre todo son futbolistas que tengan hambre, aparte de la experiencia que puedan tener muchos jugadores de estos contrastados siguen teniendo hambre por querer ser importantes en sus equipos. Los futbolistas creo que se quieran incorporar, que son jóvenes o apuestas y demás, son jugadores que, en este caso, un poco hablando más concretamente, Jano o incluso Joao, que son futbolistas que vienen de tercera red, que son jugadores que son contrastados en sus equipos y que vienen con esa hambre, ambición de querer seguir creciendo y crecer con nosotros y esos futbolistas que queremos dar o que nos quieran dar ese saltito de calidad, son futbolistas que se quieren adaptar a la situación nuestra para también un poco perfilarse en ese sentido, a querer crecer con el club y poder ser importantes dentro del club. El perfil de plantilla que queremos buscar, dentro de los perfiles que se nos marca, ser un equipo un poquito más vertical, ser un equipo que tenga un poquito más de mordiente ofensiva y que, lógicamente, nos pueda dar esa determinación que lo mismo el año pasado es lo que echó un poco más de menos lo que es el equipo la temporada anterior. Mantener esa solidez defensiva, pero a su vez también ser determinantes los metros finales, que es un poco, yo creo, lo que desde el área deportiva consideramos que le faltó la temporada pasada. En principio del fútbol base, en este caso del filial, se quiere contar con dos o tres fichas para intentar tener ese ADN Jerez también en la plantilla dentro de esas 22 fichas. Y bueno, en pretemporada también acabaremos de decidir cuáles pueden ser en base a lo que José, que es el máximo responsable en materia de plantilla, pues crea también más oportuno. Los técnicos me gustaría añadir que también han salido técnicos del club y han pasado con los jugadores. Las renovaciones normalmente se han hecho en las mismas cantidades o incluso al alza. Y los que han salido del club, nosotros contábamos con ellos, pero no se ha llegado a acuerdo porque las pretensiones del club no han podido llegar. Nosotros hemos decidido renovar en las mismas condiciones o incluso algunos hemos podido apretar un pelín más, pero no había acuerdo y por eso no continúa en el club. Y ya lo último que nos comentaba y yo a Omar que con el tema de Jacobo y de Freire, bueno, nosotros seguimos trabajando y seguramente entre esta tarde y mañana pronunciamos una incorporación de banda que creo que le gustará la afición porque es un jugador con bastante proyección y con buen futuro. Otra pregunta. Decía Jesús que después de haber liquidado con alteración todo el tema de la plantilla, hay jugadores que quizás se están subiendo un poco las barras en el tema de que después se puede pensar que el GD tiene más dinero de la cuenta. ¿Qué imagen que dar vosotros también al mercado que entiendo que también es importante la imagen que desprende al club? Bueno, digamos que ya habéis hecho varios fichajes de primera que siempre suele tardar un poco más en el verano y ya en junio el equipo ha hecho no sé cuándo ha sido seis, siete fichajes, ¿no? Siempre se dice que el que golpea primero golpea dos veces, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la imagen también que desde la parcela deportiva queréis dar a ese mercado para que un futbolista entre a un club que le ofrezca más dinero y que el GD se decante por el GD? A ver, yo creo que nosotros en todo momento estamos siendo sinceros con todos los futbolistas. Nosotros creo que tenemos que ser transparentes como el club ha hecho siempre en general, ¿no? a la hora de decirle al futbolista cuáles son las pretensiones. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia por desgracia de Ecija, ¿no? De ofrecerle a futbolistas cuantías que al final no se pueden pagar. Yo siempre digo que es mucho mejor decirle a un futbolista mira, estas son las condiciones hasta aquí podemos llegar pero tú no te preocupes que a día 31 de mayo estás liquidado y al día de cobro como ha pasado este año. Que creo que es muy importante eso porque un futbolista puede tener unas pretensiones mucho más altas pero garantizar en segunda federación eso no lo puede cumplimentar todo el mundo. De hecho, a las estadísticas y a los datos me remito que hay muchos equipos del grupo que no pueden decir eso al respecto y creo que el futbolista también apuesta por lo que hablo, ¿no? El contexto Jerez, contexto Chapín, Césped Natural, un grupo bonito de jugar, un entrenador que es contrastado en la categoría y que tiene las ideas muy claras. Pues bueno, intentamos ser lo más legal posible al futbolista y esa transparencia, esa legalidad a muchos futbolistas les llama la atención, ¿no? Que transmitamos las cosas como realmente son porque a veces lo que hablamos tú vas a presupuestos más altos de la categoría, no, yo te voy a dar o te voy a ofrecer o te voy a... Y luego no se cumplen. Que tú seas claro con el futbolista de entrada que las condiciones son estas y que... y que nos gustaría poder ofrecer más pero que no se puede ofrecer más, esa transparencia al futbolista también la anota y le da mucha seguridad. Yo quería apostillar sobre lo que tú has comentado, Juanma. Nosotros este año como hicimos una nota de prensa diciendo que habíamos pagado que fue 15 días antes y los socios algunos le preguntaban por qué y especialmente por esto porque gracias al esfuerzo de todos los socios que son dueños del club y los patrocinadores hemos cumplido en tiempo informa y ha sido muy importante porque muchos jugadores que hemos negociado y algunos que han firmado con nosotros le debían en sus clubes dos y tres meses. Entonces, además nos hemos adelantado por esto de garantizar a los jugadores que tenemos repercusión los jugadores se hablan uno a otro igual que otros años anteriores quizás no se han podido dar caso con esto del COVID que nos afectó a nosotros más. Entonces, muchos jugadores han venido con menos condiciones que tenían en sus clubes pero sabiendo el primer día que han comprado. Entonces, eso es verdad que es muy importante también el proyecto que dice él de Juan Chapin de una afición con tres mil y pico socios una ciudad como Jerez atrae muchísimo pero también atrae mucho la seguridad de que tú vas a cobrar. Entonces, le pedimos el apoyo mañana probablemente hasta que salga la campaña de socios nuestra. Los dueños del cruzo lo que tienen que responder estamos haciendo una apuesta muy importante estamos jugadores importante en la categoría apretándole lo máximo que podemos llegar pero que sin el respaldo a nuestros socios es imposible. Queremos también desde aquí ya lo último de transmitirle unas palabras de ánimo a Marcelo porque se operó hace 13 a 14 días que le deseamos mucho dinero y mucho esfuerzo y bueno el club le ayudará en todo lo posible que es un jugador del club y bueno y que esperemos que se recupere lo antes posible para estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!